A ver María, te he visto antes y parece el amor de mi vida Alucinante, me gustaste más quien lo diría Eres fresca como la sangría, un segundo solo faltaría Tan bonita como tú, tan bonita y sola Tú estás como pa' meter, pa' meter te cobra Esto es como un reaú, yo te he visto por la u Caminando sola, un místico como Tan bonita como tú, tan bonita y sola Tú estás como pa' meter, pa' meter te cobra Esto es por ti A ver María, te he visto antes y parece el amor de mi vida Alucinante, me gustaste más quien lo diría Eres fresca como la sangría, un segundo solo faltaría Tan bonita como tú, tan bonita y sola Tú estás como pa' meter, pa' meter te cobra Esto es como un reaú, yo te he visto por la u Caminando sola, un místico como Tan bonita como tú, tan bonita y sola Tú estás como pa' meter, pa' meter te cobra Tú estás como un reaú, yo te he visto por la u Te he visto antes y parece el amor de mi vida Te he visto antes y parece el amor de mi vida Alucinante, me gustaste más quien lo diría Eres fresca como la sangría, un segundo solo faltaría Tan bonita como tú, tan bonita y sola Tú estás como pa' meter, pa' meter te cobra Esto es como un reaú, yo te he visto por la u Caminando sola, no me explico cómo Tan bonita como tú, tan bonita y sola Tú estás como un reaú, yo te he visto por la u Te he visto antes y parece el amor de mi vida Alucinante, me gustaste más quien lo diría Eres fresca como la sangría, un segundo solo faltaría Tan bonita como tú, tan bonita y sola Tú estás como pa' meter, pa' meter te cobra Esto es como un reaú, yo te he visto por la u Caminando sola, no me explico cómo Tan bonita como tú, tan bonita y sola Tú estás como pa' meter, pa' meter te cobra Esto es como un reaú, yo te he visto por la u Te he visto antes y parece el amor de mi vida Alucinante, me gustaste más quien lo diría Eres fresca como la sangría, un segundo solo faltaría Tan bonita como tú, tan bonita y sola Tú estás como un reaú, yo te he visto por la u Yo te he visto por la u, caminando sola No me explico cómo, tan bonita como tú Con tanto estilo, si necesitas defendió Valentino Yo contigo combino, vamos pa' casa que yo te cocino Fresca